Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Hola, hoy os traigo por fin un vídeo que me habéis pedido muchísimo que es verdad que este tipo de vídeos los empecé a hacer cuando empecé con el canal y no sé por qué los dejé de hacer pero a la vista de que me lo estáis pidiendo muchísimo y es verdad que me lo pedís mucho, 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 mucho en muchísimos comentarios tengo peticiones de este tipo de vídeos sí que es verdad que ya he dicho, tengo que plantearme volverlos a hacer porque es lo que interesa, es lo que a vosotros os ayuda y lo que vosotros queréis ver así que vuelvo otra vez con estos vídeos, tal y como dije en el vídeo anterior también pues eso, me refiero a los vídeos de compras semanales entonces esta semana os traigo una compra semanal esta compra por ejemplo es de Alcampo, todos los productos son de Alcampo intentaré ir variando un poquito, tipo pues eso, un día Mercadona, otro día Alcampo es que normalmente donde yo compro es o Mercadona o Alcampo o Aldi y Lidl, entonces intentaré hacer de estos supermercados pues eso, compras semanales lo que pasa es que bueno, iré variando según lo que vaya comprando según lo que necesito, pues voy a un sitio o a otro así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo bien, primero os voy a empezar a enseñar os informo de que esta compra no es muy... no tiene muchísima cantidad de productos ni de alimentos solemos comprar bastante al día ya que, bueno, os comenté en el anterior vídeo que Dani y yo hacemos un menú para toda la semana entonces como nos guiamos con lo que ya nos queda en la nevera o en la despensa y solamente compramos, pues eso las poquitas cosas que necesitamos para esa semana por eso son, veréis que son compras más pequeñitas porque otras veces había hecho compras mensuales y eran muchísimo más grandes pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, vale que son compras más pequeñitas y también comentaros que las frutas y verduras muchas veces no os las enseñaré con precio porque mi suegro nos... normalmente nos suele dar cajas de verduras y frutas porque bueno, conoce a unos payeses bueno, a unos hombres que traen fruta de proximidad y tienen sus huertos y demás entonces lo bueno y la suerte que tenemos es que nos pueden traer así que, bien vamos con la compra mirad, primero de todo os hago un plano así muy general vale, veis todos los productos ya os digo, hay cuatro cositas, no hay mucho vale entonces, os digo primero de todo, pues nada mantequilla cadí esta mantequilla nos encanta es una súper buena mantequilla vale y compramos o esta o la de Hacendado Bajansal esta nos gusta muchísimo más pero bueno, la Bajansal la cogíamos por Araya pero bueno, como ya tiene un añito y medio así también ya puede comer sal ¿qué más? dos caballas del sur en aceite de oliva Bajansal esta sí que me gusta a mí Bajansal ¿vale? y eso es caballa es caballa sobre todo en aceite de oliva la suelo coger es muchísimo mejor el aceite de oliva que el de girasol ¿vale? dos dos de caballa luego tengo guisantes guisantes al natural ¿veis? estas normalmente compramos las marcas de Auchan que es de Alcampo que salen muy bien de precio además están tienen cosas de bastante calidad entonces guisantes al natural ¿veis? he cogido también dos latitas porque vamos a hacer merluza en salsa verde y le añadimos un poquito de guisantes ¿qué más? por aquí os enseño esto bueno, está congelada ¿vale? porque ya os digo lo he grabado un día después de comprar pero bueno es carne para hacer estofado de vacuno ¿vale? no se ve realmente porque está congelada ya os lo enseño intentaré grabar el mismo día que compré porque esta carne tiene un color impresionante un rojo un rojo impresionante es súper es de muy buena calidad ¿vale? y mirad ahí del Alcampo también ¿veis? ¿vale? carne para hacer estofadito ¿qué más? un kéfir bueno, compré dos pero vale, os enseño este kéfir es pues nada es súper buen probiótico ¿vale? para el intestino y este justamente es de Nestlé voy variando pero como viene así en pequeñito suelo hacérmelo en boles con fruta cereales sin azúcar y demás entonces pues me compro este que voy variando ya os digo este está muy bueno la verdad kéfir luego infusiones de jengibre con cúrcuma que son me encantan estas ¿vale? son de mis preferidas y además me gusta cogerme jengibre y cúrcuma porque estos dos estas dos especias son súper antiinflamatorias yo siempre por la mañana me hago infusión antes de irme a trabajar no desayuno nada cuando me levanto porque no tengo hambre y me hago una infusión y ya luego más tarde a la hora de mi descanso ya desayuno y nada estas he cogido dos también después yogur tipo griego que lo cogió Dani ¿vale? que es natural también él no lo coge con azúcar ni nada también yogur griego un tubo de cebollas de cuatro cebollas que utilizamos bastante para cocinar un saco de patatas de tres kilos ¿vale? patatitas aguacates que aquí dejo dos he gastado dos más para que más o menos os cuadre el precio de los cuatro ¿vale? pero bueno os enseño dos que ya ha gastado otros dos ¿qué más? perejil especia de perejil y pimentón dulce especias también gasto un montón suelo comprar bastante ya lo veréis y después de congelados he cogido esta menestra esta menestra de verdurita que lleva judía zanahoria guisante coliflor y col de bruselas que esto va súper bien para acompañar lo que sea pescado carnes huevos lo que queráis va súper bien y brócoli congelado ¿vale? esto también brócoli esto salva de muchísimas veces decir ostras o mira se me va a poner mal para que no se te ponga mal a la verdura pues o yo que sé quieres hacer en vez de hacer todo un brócoli hacer cuatro ramilletes porque te vas a hacer un plato combinado pues va genial y por último tengo este pan este sí que no es del al campo pero lo he puesto porque como lo compramos es de centeno ¿vale? es un pan de molde de centeno que lo hacen en la panadería que os comenté en el anterior vídeo que es una panadería artesanal que tienen todo tipo de panes pues este es un pan de centeno más que nada lo comen Dani y Araía es una buena opción ya que si coméis pan de molde de vez en cuando pues mejor este que no el típico de supermercado y este creo que nos costó creo que dos euros y algo ¿vale? la bolsa es un pelín más caro lógicamente pero bueno también nos dura no comemos cada día así que esta es la compra de esta semana es muy pequeñita pero sí que es verdad os voy a enseñar la nevera para que veáis que tengo verdura y fruta pero nos la ha traído ya os digo mi suegro entonces bueno os voy a enseñar un poquito para que veáis qué tipo de verdura y fruta tengo para esta semana aquí tengo unos plátanos y unas mandarinas veis por aquí y alguna naranja por aquí tengo un melón que también nos ha traído naranjas por aquí aquí tengo unas acelgas ¿vale? fresitas ahí están y también tenemos por aquí uvas manzanas peras aquí hay más uvas ¿veis? es que es una suerte poder bueno que te traigan fruta de proximidad y de huerto que se nota un montón y verduras ya os digo mirad todo el cajón lleno de verduras pimiento verde calabacín pimiento rojo espárragos bueno berenjenas creo que hay algún alcachofas hay algún limón por ahí y bueno estas zanahorías ya las tenía pero no os digo precios por eso porque ya os digo es que no tengo precios ¿vale? porque como me traen la fruta y la verdura pues no no la he comprado vaya y fin este es el vídeo de hoy de compra semanal es cortita pero bueno como sé que os gusta saber pues que compramos lo haré pues eso lo haré muy a menudo intentaré hacerlo cada semana porque claro ya que son compras semanales pues hacerlo cada semana para que veáis más o menos un seguimiento ¿vale? espero que os haya gustado cualquier cosita me la dejáis por aquí en comentarios que tengáis muy buena semana y nos vemos muy 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 pronto chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!